El Servicio Nacional del Consumidor le exigió a 18 clínicas privadas del país los contratos que firman con sus pacientes al momento de prestar los servicios médicos. La idea es analizarlos y ver si se ajustan a los estándares establecidos en la ley del consumidor. Para andar en este tema, tomamos contacto ya con el director nacional del CERNAC, Juan José Osa. Director, gracias por conversar con CNN Chile. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, Caterina. Bueno, quiero partir preguntándole y leía también en alusión a las declaraciones que ha entregado el CERNAC que esto surge por los reclamos que hay y acá se incorporan a las instituciones que justamente el CERNAC ha recibido más reclamos. ¿Cuál es el universo de reclamos y principalmente en qué se centran? A ver, la verdad que cuando tomamos esta decisión no nos centramos solo en los reclamos. Ustedes saben que en los últimos tres años hemos estado revisando los contratos de adhesión y documentos en general que firman los consumidores. En distintos mercados, telecomunicaciones, retail, bancos, alarmas, encomiendas y ya ha tocado el turno de las clínicas. Lamentablemente no podemos analizarlos todos a la vez y por supuesto que también para inspirar lo que hemos hecho también hemos tomado en cuenta los reclamos y por lo mismo elegimos las 18 clínicas privadas de salud de Santiago más reclamadas para solicitar la información que usted describía. Ahora, usted me dice las más reclamadas que apuntan justamente a los aspectos vinculados con la documentación que ustedes le solicitan a estas clínicas. No, solo en parte. La verdad que se trata de reclamos muy diversos. Lo que pasa es que en su inmensa mayoría los reclamos por diversos que sean tienen una fuente en una cláusula abusiva. Entonces la verdad que hemos tomado los reclamos como principal inspiración, pero no porque necesariamente todos digan relación con los aspectos que estamos analizando ahora, pero sin lugar a dudas siempre van a estar relacionados a las distintas cláusulas de los contratos que queremos analizar. Pero además no solo hemos pedido analizar los contratos, hemos pedido también analizar los mandatos que firman todos, usted y yo cuando vamos a atendernos a una clínica para asegurar el pago. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque después del fallo de Sencosud de la Corte Suprema se fijaron estrictos estándares en relación a los mandatos que firman las personas para garantizar sus obligaciones y queremos saber si efectivamente estas clínicas están cumpliendo o no con esos estándares y si no fuese así, naturalmente vamos a esperar que se adapten los contratos para que cumplan con la ley. Y además, y esto es muy importante, hemos pedido información en relación a las políticas de incentivos que puedan estar entregándose al personal médico en materia de cumplimiento de metas o mínimos relacionados a cantidad de exámenes o cirugías que se hacen a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros como servicio no nos queremos inmiscuir en la relación laboral que puede existir entre una clínica y quienes trabajan para ella, pero si existen incentivos que en definitiva pueden estar implicando, por ejemplo, mayores costos o costos innecesarios a los consumidores, eso naturalmente que es materia de la ley del consumidor. Director, usted me mencionaba los aspectos, las clínicas no están obligadas a entregar la información que ustedes les están pidiendo. Por supuesto que están obligadas. El artículo 58 de la ley del consumidor nos permite requerir esta información con un año de antigüedad y aquellas compañías que no la entregan pueden ser y serán denunciadas para que se les impongan las multas e incluso si perseveraran en la no entrega de la documentación vamos a pedir que se entreguen judicialmente. Esto es exactamente lo mismo que hicimos en enero con distintas instituciones de educación superior. En esa ocasión le pedimos los contratos a 40 instituciones. De ellas hubo 8 que no la entregaron. Pues bien, a las 8 de la mañana del día siguiente que vencía el plazo fueron denunciadas a la justicia y a las pocas horas terminaron entregando sus contratos. Una vez analizados estos contratos, eventualmente se podría acceder a un siguiente paso que sería una mediación acorde a lo que ustedes revisen y también en relación con los reclamos que han hecho los consumidores? Eso es perfectamente posible. La verdad no quiero adelantar los caminos, no hemos visto la información, no quiero prejuzgar, quiero ser responsable. Pero por cierto que si nosotros detectamos que parte de esta documentación o parte de estos incentivos monetarios que le describía no van en línea con el respeto a los consumidores, por cierto que uno de los caminos muy probables son las mediaciones colectivas. ¿Por qué las mediaciones? Porque permiten arreglar estos problemas de forma rápida y eficiente y no tienen que esperar largos juicios. Ahora, cuando estas mediaciones no son exitosas porque falta voluntad por parte de la empresa, ustedes han visto que nosotros siempre recurrimos a tribunales. Ahora, ¿es la primera vez que se hace un análisis o se piden contratos para hacer un diagnóstico de este tipo y de esta magnitud que en el caso de las clínicas? Es la primera vez que se hace un análisis tan completo y de esta magnitud. Obviamente se han hecho otras actividades, se han hecho otras acciones relacionadas a temas de salud, a temas de clínicas, pero es el análisis más profundo que se va a hacer en relación a cómo se está contratando, cómo se está enrolando a las personas en esta materia. Ahora, director, la mayoría de las clínicas mencionadas son de Santiago, hay solo dos, si no me equivoco, de región. ¿Esto obedece al porcentaje de reclamo o la gente en otras regiones del país reclama al igual que en Santiago? Esto obedece a la cantidad de reclamos más que al porcentaje y naturalmente siendo esta la ciudad más grande del país, es bastante natural que concentre la mayor cantidad de los reclamos. Como servicio no tenemos ni los recursos humanos ni los recursos financieros para poder analizar todos y cada uno de los contratos de adhesión que existen en Chile. Lo que sí es que con los recursos que tenemos y el esfuerzo que hacemos, logramos que por la vía de que algunas instituciones, generalmente las más grandes, arreglen sus contratos, se producen un efecto virtuoso en los mercados que permite que otras compañías se vayan sumando de forma voluntaria a la corrección de sus prácticas. En todo caso, si no lo hicieran, siempre vamos a ir expandiendo nuestro control y vamos a seguir regulando hasta terminar de analizar todos los contratos. Perfecto. Son 18 clínicas entonces que deben proporcionar esta información en el plazo establecido por el CERNAC para ahí ver los pasos a seguir. Juan José Osa, director nacional del CERNAC, le agradezco mucho por conversar con nosotros en CNN Chile. Muy buenas tardes. Muchas gracias.